Apreciados estudiantes de ingeniería, en este video identificaremos cuáles son los pasos para realizar la programación del proyecto con el método de secuenciación de actividades CPM o ruta crítica. Hola Pedro, ¿y esa información del tablero es de un nuevo proyecto? Sí, es un nuevo proyecto del departamento de mercadeo, quieren lanzar un producto y necesitan saber cuánto tiempo requieren. Pedro, ¿y sabes cómo se hace? Sí, claro, para programar la duración de un proyecto se utiliza una herramienta de secuenciación de actividades. ¿Y qué es eso? Hay varios métodos para secuenciar actividades, el más utilizado es el CPM o Critical Path Method, conocido también como ruta crítica. ¿Ruta crítica? ¿Eso significa que el proyecto es crítico? No Catalina, el método de ruta crítica significa que las actividades que componen el proyecto, desde su inicio hasta su final, de forma secuencial no tienen holgura y definen la duración del proyecto. Ah, ¿y qué es holgura? Es el tiempo que tiene cada actividad para demorarse sin afectar la duración del proyecto y estas actividades no pertenecen a la ruta crítica. ¿Podemos hacerlo entre ambos para aprender? Claro, para poder iniciar necesitamos saber qué actividades se requieren, cuánto dura cada actividad y cuál es el orden o secuencia de cada una. ¿Y ya tenemos esa información? Sí, Jaime del Departamento de Mercadeo es el experto. Ya antes había liderado otro proyecto similar. Él nos dio la información de las actividades necesarias. Entonces, empecemos. La información de las actividades está en el cuadro Información Actividades. Ya veo, cada actividad tiene asignado una letra en mayúscula, tiene precedencia y duración en días. Correcto, ahora se debe diseñar la red correspondiente al cuadro Información Actividades con el modelo de red PDM. Entiendo, seguimos el modelo de red PDM y vamos diseñando la red de izquierda a derecha con la información de actividad, duración y dependencia. Muy bien Catalina, así es, tal cual. ¿Y qué significan esas letras en cada casilla? Cada casilla tiene una convención y las letras significan lo siguiente. Inicio temprano, ES, es el tiempo más temprano en que una actividad puede iniciar. Fin temprano, EF, es el tiempo más temprano en el que una actividad puede finalizar. Inicio tardío, LS, es el tiempo más tardío en el que una actividad puede iniciar. Fin tardío, LF, es el tiempo más tardío en el que una actividad puede terminar. Y holgura al inicio, SS, es el tiempo que puede retrasarse una actividad sin retrasar la fecha final del proyecto. Perfecto, podemos comenzar a realizar los cálculos. Teniendo la estructura de la red, iniciamos con los cálculos hacia la derecha, así. Primero, el ES de la actividad A al ser la primera es 0. Le sumamos la duración y da como resultado 6, y es el EF. Segundo, continuamos con las actividades sucesoras de la A, en este caso la B, la C y la D, y el ES de estas actividades es el EF de la actividad A al ser la predecesora. Tercero, seguimos con la actividad E. El ES es el valor mayor de las actividades B y C, que son las predecesoras en este caso. El mayor entre 18 y 19 es 19. Le sumamos 18 que es la duración y da 37 como EF. Cuarto, sigue la actividad F, que tiene como predecesoras la B, la C y la D. Al ser el EF de la actividad C, el mayor, lo tomamos como ES. Sumamos la duración y da 31 como el EF. Quinto, continuamos con la actividad G y 31 como ES al tener la actividad F como predecesora. Sumando la duración de 23, nos da como EF 54. Sexto, seguimos con la actividad H, con un ES, de 54 al ser mayor de los EF de las actividades predecesoras y al sumar la duración nos da un total de 73 días. Entonces la duración del proyecto o ruta crítica es 73 días. Correcto, el tiempo estimado del proyecto es de 73 días hábiles. ¿Y para qué sirven los cuadros de abajo? Para saber si hay más rutas críticas y conocer la holgura de las actividades que no están en la ruta crítica. Y ahora los cálculos se hacen hacia la izquierda. Entonces, ¿ahora qué sigue? Nos devolvemos ahora con el LF de la actividad H. Le descontamos la duración y da 54 como LS. Y este LS es el LF de la actividad predecesora, en este caso la G y la E. Seguimos la dirección de las flechas y vamos calculando el LS. Cuando a una actividad entran 2, se toma el valor menor. Continuando con los cálculos ahora y para finalizar, el LS de la actividad A es 0. Muy bien Catalina, ahora calculamos la holgura restando el LS menos el ES. Cuando el resultado es 0, esta actividad pertenece a la RC. Si es diferente a 0 en positivo, esa es la holgura de la actividad. ¡Excelente! Entonces la ruta crítica son las actividades A, C, F, G, H y la duración del proyecto es 73 días hábiles. Hemos finalizado la secuenciación de actividades con el método CPM. ¡Felicidades! Ya estás afianzando los conocimientos relacionados con la secuenciación de actividades.